Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Las seis peticiones de Putin para acabar con el conflicto en Ucrania. Vladimir Putin exige a Ucrania que reconozca Crimea como territorio ruso, Lungansk, Donetsk como repúblicas populares independientes, entre otras exigencias. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y pendientes con las informaciones del día de hoy. Vamos en viaje con la noticia. Aunque ni Rusia ni Ucrania de momento dan su brazo a torcer, ambos países quieren acabar con el conflicto, según informó el pasado domingo negociador y asesor del presidente ucraniano Zelensky. Tanto Kiev como Moscú ven un progreso significativo en las negociaciones. Mi expectativa personal es que este progreso conduzca muy pronto a una posición común entre las dos delegaciones y a la firma de documentos. Predicen el posible final del conflicto, el asesor de la presidencia ucraniana, ha afirmado que espera que el conflicto concluya en mayo como tarde, si bien ha subrayado que podría ser posible lograr un acuerdo de paz con Rusia en unas semanas, tras la invasión iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso. A principios de mayo podría lograrse un acuerdo de paz, quizá mucho antes, ya veremos, ha dicho. Así ha explicado que una de las posibilidades es que en una semana o dos haya un acuerdo de paz con la retirada de tropas rusas o un intento para una segunda ronda de una ofensiva, tal y como ha recogido el diario ucraniano. La escalada militar aumenta. Europa está de acuerdo con las posturas de un conflicto breve. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, alertó hoy que vienen tiempos difíciles y es necesario acortar el conflicto en Ucrania, que tiene costes enormes en la vida de todos, especialmente en Europa. Pero la escalada continúa. Sin ir más lejos, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó este lunes, en la sexta, que España aumentará el presupuesto militar, siempre en línea de los compromisos acordados con la alianza. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte obliga a todos los miembros de la OTAN a defender de forma solidaria a cualquier socio que sea arremetido por un tercero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Bueno, este lunes Roma fue sede de un encuentro importante entre el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos y un funcionario de alto nivel de la diplomacia china, Yang Jiechi. Esta reunión terminó y duró siete horas. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que durante estas conversaciones se incluyó una extensa, extensa conversación sobre Ucrania, que incluyó, por cierto, según estos funcionarios, la mención directa al diplomático chino sobre la cooperación ruso-china y las consecuencias potenciales que traerían algunas acciones. El papel de China ha despertado mayor interés horas después de que funcionarios de Estados Unidos dijeron a CNN y a otros medios que Rusia estaría buscando apoyo militar y económico de China. Un país, por cierto, que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha abstenido en lo que son las resoluciones votadas para condenar la guerra. La pregunta, por supuesto, es cuál es o en dónde está en este momento la posición de China. Vamos a saludar a Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China. Gracias, ex embajador, por acompañarnos. La Casa Blanca está filtrando esta información, por supuesto, después de conocerse que China estaría recibiendo este pedido de ayuda económica y militar. La intención de la Casa Blanca también es importante, pero ¿qué le parece a usted este pedido de ayuda? ¿Qué indicaría? Bueno, en primer lugar, parecería lógico que el presidente Putin recurriera, si es que lo hizo, a pedir ayuda o suministros quizá de armas, elementos que requiera para seguir con su campaña de inversión en Ucrania. No está comprobado eso, los chinos lo habían rechazado. Pero digo que parece lógico porque la relación entre, en los últimos años y particularmente en el último año y medio, la relación entre el presidente Putin y el presidente y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha sido muy intensa, muy estrecha. Pero eso no implica que para el liderazgo chino involucrarse en el conflicto de Ucrania sea una cosa buena. Hay signos muy claros de que tienen reticencias a meterse a un problema que para ellos implicaría una extensión de las medidas de excepción económicas que están distorsionando para los chinos sus conductos de comercio exterior y de flujos de capital que han sido para ellos, para la República Popular de China, un instrumento muy importante para crecer en los últimos años y que no quieren perder. Ahora, un detalle no menor es que pues está reafirmando su amistad con Rusia al tiempo que se abstiene de estas votaciones en el Consejo de Seguridad, que también es importante porque no la rechaza, solo se abstiene. Pero también China ha contribuido la semana pasada, y aquí lo reportamos, a propagar la desinformación rusa sobre la guerra. Sí, sí. No, hay un elemento ahí de justificación que le ha de haber solicitado de alguna manera u otra el presidente Putin a Xi Jinping. O sea, justificar la acción y sobre todo, y eso en eso a China también le conviene, desinformar a sus respectivos pueblos, el caso de Rusia y el caso en China, desinformar lo que está pasando, e insistir en que el problema de Ucrania lo suscitó a Occidente, y que el que ha habido no solo infiltración de armas, sino incluso hasta un argumento que ya parece que se ha desechado, de que se iban a producir armas químicas en Ucrania con el apoyo de la OTAN y Estados Unidos. Eso lo están divulgando en China y en Rusia. En China les conviene porque también ellos tienen un problema de imagen de Estados Unidos sobre lo que está haciendo a China. China se siente que está siendo bloqueada en su ascenso como potencia mundial por Estados Unidos, consecuentemente está utilizando también esta técnica, digamos, propagandística de deformar noticias. Además hay que agregar que la República Popular China ha desarrollado un sistema tan avanzado para el internet, para controlar los movimientos de su población, que la censura y la dirección que le quieran dar a las autoridades chinas a ciertos eventos nacionales o internacionales es muy fácil de hacer ahí. Ex embajadora, en el último minuto que me queda estamos recibiendo, bueno, pues un cable estadounidense sugiere que China ha expresado cierto tipo de apertura a ofrecer pues apoyo militar y financiero a Rusia. Esto lo dice un cable estadounidense, pero en esa negociación para cerrar, ¿qué pasa si China finalmente acepta apoyar a Rusia y hay manera de disuadirla desde el lado estadounidense? El hecho que se ha hecho la entrevista, el encuentro con Yang Chechi, que es no solo un ex ministro de las ciudades exteriores, sino es la autoridad más alta dentro del comité central del partido como este de China para asuntos internacionales. Está por encima del actual canciller chino. Entonces eso indica que la República Popular, los líderes de China no están cerrando los ojos a los problemas que pueden tener si apoyan abiertamente, si apoyan abiertamente a la invasión.